Una pregunta clave es ¿qué pasa si comes avena todos los días? Bueno, si comes avena como un caballo todos los días, tal vez no termines pareciéndote a un caballo, pero sí vas a tener más vitalidad. Hola, te voy a hablar de los 7 beneficios principales de la avena. Y si te quedas al final del video, te voy a enseñar 3 formas divertidas, fáciles, prácticas para disfrutar de la avena y sacarle el mejor provecho. Soy Enrique Zamora, médico fundador de Dr. Wellness. Mi misión es empoderarte, darte herramientas mentales para que tengas excelentes resultados de bienestar y tu salud se potencie como nunca antes. Bueno, ¿y qué es la avena cruda? La avena es un grano integral muy consumido. Tu cuerpo no puede digerir el núcleo de la avena, entonces debe procesarse. Y después de este proceso, los productos finales son salvado de avena, harina de avena o copos de avena. Algunos lo llaman también hojuelas de avena. Un favorito popular para el desayuno son estos copos de avena que se pueden disfrutar cocidos o crudos. Esto significa que puedes hervirlos, como cuando preparas avena o papilla, o disfrutarlos fríos como agregando avena cruda a los batidos. Entonces, debido al proceso de calentamiento al que se someten todos los granos de la avena para hacerlos digeribles, la avena cruda se cocina técnicamente. Si bien la avena es más famosa por su contenido de fibra y proteínas de origen vegetal, también contiene otros nutrientes. La verdad es que la avena es muy nutritiva y este es el contenido nutricional por cada taza de avena. Tiene 307 calorías, carbohidratos 55 gramos, fibra 8 gramos, proteína 11 gramos, grasa 5 gramos, de magnesio tiene el 27% del valor diario recomendado, de selenio tiene el 43% de fósforo, el 27% de potasio, el 6% y de zinc el 27%, además de ser rica en nutrientes como magnesio, selenio y fósforo, la avena está repleta de fibra soluble. Es un tipo de fibra dietética beneficiosa que forma una sustancia similar al gel cuando se digiere. La principal variedad de fibra soluble que está en la avena es el betagulcano, responsable de la mayoría de los beneficios para la salud. La avena también es rica en proteínas vegetales altamente absorbibles y proporciona más de este nutriente que muchos granos y por esto es que sirve para aumentar la masa muscular y para mejorar tu energía. De hecho, las estructuras proteicas de la avena son similares a las de las legumbres o leguminosas que se consideran de alto valor nutricional. Bueno, y vamos para el primer beneficio de estos 7 beneficios espectaculares. Número 1 es que es rica en antioxidantes. La avena integral es rica en estos compuestos vegetales beneficiosos llamados polifenoles también. Lo más notable es un grupo único de antioxidantes llamados las aventraminas que se encuentran casi exclusivamente en la avena. Las aventraminas pueden ayudar a reducir los niveles de presión arterial al aumentar la producción de óxido nítrico. Esta molécula de gas ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y conduce a un mejor flujo sanguíneo. Además, las aventramidas tienen efectos antiinflamatorios y antipicazón. Número 2. La avena es rica en fibra, particularmente betaglucano. Este betaglucano es importante porque ayuda a reducir los niveles de colesterol y azúcar en la sangre, promueve la salud de las bacterias intestinales y aumenta la sensación de saciedad. Número 3. Puede reducir los niveles de colesterol y proteger el corazón. Los estudios científicos han demostrado que la avena ayuda a reducir el colesterol LDL, que es el denominado colesterol malo. De esta manera, puede proteger la aparición de la enfermedad cardíaca, que es la principal causa de muerte a nivel mundial. Un factor de riesgo importante para esta enfermedad es el colesterol LDL alto en sangre. Y muchos estudios entonces han demostrado que la fibra del betaglucano de la avena es eficaz para reducir los niveles de colesterol total y LDL. Número 4. La avena puede mejorar el control de azúcar en sangre. La diabetes tipo 2 es una enfermedad común caracterizada por niveles de azúcar en sangre significativamente elevados. Suele deberse a una disminución de la sensibilidad a la hormona de la insulina. La avena puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en sangre, especialmente en personas con sobrepeso o diabetes tipo 2. También puede mejorar la sensibilidad a la insulina. Y estos efectos se atribuyen principalmente de nuevo a la capacidad del betaglucano para formar un gel espeso que retrasa el vaciado del estómago y la absorción de glucosa en la sangre. Número 5. La avena sacia mucho y puede ayudarte a reducir el peso. La avena no solo es una deliciosa comida para el desayuno, sino que también es muy saciante. Comer alimentos que te llenan puede ayudarte a comer menos calorías y perder peso. Al retrasar el tiempo que tarda el estómago en vaciarse de alimentos, el betaglucano de la avena puede ayudar a aumentar la sensación de saciedad. Una cosa importante es que el betaglucano también puede promover la liberación del péptido YY, que es una hormona producida en el intestino en respuesta a la alimentación. Y se ha demostrado que esta hormona de la saciedad reduce la ingesta de calorías y puede disminuir el riesgo de sobrepeso u obesidad. Número 6. La avena finamente molida te puede ayudar con la salud de la piel. No es coincidencia que la avena se pueda encontrar en numerosos productos para el cuidado de la piel. Los fabricantes de estos productos a menudo mencionan a la avena finamente molida como avena coloidal. La FDA en los Estados Unidos aprobó la avena coloidal como una sustancia protectora de la piel en el 2003. Pero de hecho, la avena tiene una larga historia de uso en el tratamiento de la picación y la irritación de diversas afecciones de la piel. Por ejemplo, los productos para la piel a base de avena pueden mejorar los incómodos síntomas del eczema. Ten en cuenta que los beneficios para el cuidado de la piel se refieren solo a la avena aplicada a la piel y no a la avena que tú comes. La avena entonces te da mucha energía, lo que no garantizo es el equilibrio. Puede que te caigas. Ya te suscribiste y recuerda activar la campanita para que cada vez que publiquemos más información valiosa para ti, seas el primero en verla. Número 7. La avena te puede ayudar a aliviar el estreñimiento. Las personas mayores a menudo experimentan estreñimiento con evacuaciones intestinales irregulares y poco frecuentes que son difíciles de evacuar. De todas maneras, aunque no seas adulto mayor, el estreñimiento es una condición muy frecuente en la población mundial. Los estudios indican que el salvado de avena, la capa externa del grano rica en fibra, puede ayudar a aliviar el estreñimiento en las personas. Un ensayo encontró que el bienestar mejoró para 30 pacientes que consumieron una sopa o postre que contenía salvado de avena durante 12 semanas. Es más, el 59% de estos pacientes pudieron dejar el uso de los laxantes después del estudio de 3 meses. Súper importante, el porcentaje de fibra de la avena es elevado y esto te ayuda a cumplir con los requerimientos diarios de fibra de 25 a 30 gramos. Bueno, y ahora lo que te prometí, te voy a enseñar 3 recetas espectaculares, simples, muy fáciles de preparar, deliciosas y que te van a ayudar a aprovechar al máximo todos estos beneficios de la avena. Número 1, avena reposada en la noche. Ingredientes, media taza de harina de avena, una cucharada de semillas de chía, canela en polvo, un cuarto de taza de leche de coco, tres a cuatro fresas frescas. La preparación es que en un recipiente, aparte, mezclas todos los ingredientes excepto las fresas. Cortas las fresas en formas circulares, pones una capa de una pulgada de la mezcla de avena en el fondo del tarro destinado para preservar. Cubres la tapa con rodajas de fresas y luego vuelves a cubrir con la mezcla de avena y lo repites hasta que se llene el frasco. Este es uno de los desayunos más fáciles y deliciosos que hay, perfecto para cuando tienes mañanas ocupadas y necesitas algo que puedas tomar y llevar. Esta otra receta es espectacular. Avena con arándanos y banana. Ingredientes, media taza de avena, media banana, 10 a 12 arándanos, una taza de agua. Preparación, calientas la avena hasta hervir, agregas los arándanos y la banana picada en rodajas y a disfrutar. Si quieres, puedes agregarle canela en polvo a tu gusto y la consumes a la temperatura deseada. Bueno, y dejaba de último la receta que más me gusta. Es preparada por mi esposa, así que espero que tomes nota y que puedas disfrutar de esta receta espectacular. Galletas de banano con avena. Empezamos a aplastar nuestro bananito y luego le vamos a incorporar los copos de avena. Estas copos de avena los vamos a ir mezclando con el banano. Se va cada vez derritir un poquito mejor. Una cucharadita aproximadamente de semillas de chía, harina de avena, agua y vamos a continuar mezclando, 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 mezclando. Esperamos un tiempito hasta que se hidraten. Luego empezamos a darles la forma. Como quedan un poco irregulares, entonces las vamos organizando como nos parezca que quedan más bonitas. Y después, cuando ya están organizadas, le vamos a decorar. Yo le puse trocitos de nueces del Brasil a cada una al horno durante 20 minutos a 180 grados. Dejar que se enfríen y listos para disfrutar. Está súper delicia. Compártela. Escríbenos cómo preparas la avena, cómo la disfrutas y también comparte tus recetas acá en los comentarios a continuación. Envíale este video a tus amigos para que se beneficien de la avena que es buena para todos. Y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Nos vemos luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.